¡Venido a nuestros bailezas, dormidos seres ya! ¡Que se ha perdido el baileazo y no nos podemos hallar! ¡Venido a nuestros bailezas, dormidos seres ya! ¡Que se ha perdido el baileazo y no nos podemos hallar! ¡Pero solo con su vista ya se pudo restaurar! ¡Pero solo con su vista ya se pudo restaurar! ¡Pero solo con su vista ya se pudo restaurar! ¡Pero solo con su vista ya se pudo restaurar! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué hermoso! 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 ¡Ay, qué hermoso